¡No! ¡Aquí! Entremos antes de que nos vean. Cierra. Ayúdame con esto. Ey, solo hay que ajustarlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Corta eso en tiras. Recuéstate. Ok. Voy a moverlo, ¿está bien? Ok. ¿Lista? No. Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? Abby. Gracias por liberarme. En esta zona hay mucho tráfico. No importa cómo esté. Deben salir de aquí mañana. Estaremos bien. Sí. Deben salir. No laimos con laedlybre de la piedra para que te escuchу ya.